Vamos a recibir, en este caso, a Norberto Sotelo, con quien vamos a dialogar, está encargado él, bueno, de este área. Cristian Acuña y todo el equipo de Red Ciudadana, los saluda Norberto, un gusto tenerlo al aire, ¿qué tal? Buenos días, un buen día, saluda a toda la mesa y a los escuchas. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias, gracias por su tiempo, sabemos que estaba hace un rato con alguna reunión y demás, y bueno, aprovechamos este momento que nos puede atender para dialogar un poco y para que nos cuente cómo viene, bueno, esta situación de vacunaciones y demás, más que nada los que viajan y el efecto, después de lo que se dijo en los medios nacionales y bueno, todo lo que está pasando, bueno, en algún momento tuvieron que salir a rectificarse y demás, ¿cómo viene ese trabajo, Norberto? Bueno, sí, la verdad que es una noticia bastante desacertada, fuera de lugar la que salió en los medios nacionales, con respecto a la fiebre amarilla y la presencia de esta fiebre amarilla en Misiones. Desde ya, nosotros no tenemos casos registrados desde hace más de 11 años en Misiones, y obviamente en las cataratas menos. Sí, nos tomó bastante sorpresa la noticia porque tan livianamente se hace una noticia de este tipo y nosotros que estamos en el área de salud responsable de la salud de Misiones, no tenemos un comunicado oficial de ninguna de las personas que nos rigen, así que tomamos las medidas del caso y salimos a hablar y a mostrar nuestros informes y desde ya, tanto para los escuchas y para ustedes mismos, si ustedes ingresan a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y buscan fiebre amarilla, hay un detalle del informe de diciembre de 2018, donde detalla con números los casos de fiebre amarilla que hay en la zona, y Argentina no figura y obviamente que Misiones no figura. Claro, claro, claro. Y con respecto al trabajo, más allá de la noticia, nosotros hace muchísimo tiempo, desde el 2005 para acá, que la vacuna de la fiebre amarilla está en el calendario oficial, Misiones con total orgullo podemos decir que tenemos más del 90% de nuestra población vacunada contra la fiebre amarilla, es una vacuna de fácil acceso, todos los centros de salud, vacunatorios, hospitales, públicos, tenemos la vacuna, que todos los mayores de un año pueden recibir la vacuna, es una vacuna bastante eficaz, da inmunidad de por vida, no hace falta revacunarse, salvo que hoy hablaba con... Hola, hola, se nos cortó, ahí está, a ver si lo podemos tomar, hola, Norberto, ahí está, salvo, me decía, ahí lo perdimos un poquito. No, salvo que sea un adulto, viste que el adulto por ahí o no sabe si se colocó la vacuna, o perdió el certificado y la duda es si se vacuna o no, no hay problema revacunarse, si tiene alguna duda si se colocó o no la vacuna, no hay ningún problema en revacunarse. Y con respecto a lo otro que me decías de la gente que nos visita, ya son todos bienvenidos a mis planes, pero la gente está en tránsito y pasando por nuestra provincia para dirigirse al vecino país de Brasil, y lo que vos decías, en otros lugares del país hay largas filas para colocarse la vacuna, nosotros tenemos todos los centros que yo te nombré, todos los centros de salud, CAPS, hospitales, cualquier millonero lo puede dirigir a un turista a un centro de salud, y en la costa de los lunes lanzamos un programa que se llama Verano en Posadas, con otras entidades, donde tenemos una carpa de salud, donde tenemos no solo la vacuna de las fiestas, sino todas las vacunas de cadáveres oficial, pero más allá de que el turista puede recibir su vacuna y recibir su certificado para poder salir del país. Y este certificado, perdón, perdón que sea todo así a boca de Carlos lo que estoy diciendo, pero este certificado no es un papelito que uno firma y dice, leito, tengo la vacuna, sino que queremos que la persona recientemente se coloque la vacuna, sobre todo el que está en tránsito, porque no solo protegemos a la persona que está saliendo del país, sino que nos protegemos a nuestro país que ingrese esta enfermedad. Sí, sí, lo ideal es eso, y a veces hasta hacerlo así, como decís vos, que se entienda clarito, ¿no? Sí, 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 el mensaje es ese. Y con lo que tiene que ver, Norberto, ya lo hemos hablado en algún momento, porque te he hecho alguna nota en el móvil de exteriores, con lo que tiene que ver con esa batalla que tenemos, en realidad todo el año, contra el dengue, ¿cómo viene ese laburo? O sea, mirá, nosotros, y aprovechando la onda amarilla, es el mismo vector, ¿sí? El mismo vector que transmite este virus, transmite zika, cicungunya, y transmite fiebre amarilla. O sea que nosotros estamos trabajando contra el vector todo el año, o sea que trabajamos, no es que estamos matando al mosquito que contagia el dengue, y elegimos al mosquito que ataca con fiebre amarilla, sino que es el mismo mosquito. O sea que la batalla la estamos dando igual durante todo el año. Seguimos con las tareas, con los municipios, con el descacharrizado, seguimos empoderando a los habitantes con su entorno, que limpien su basura domiciliaria, que avisen si hay basura en el cielo abierto, los terrenos baldíos, que se denuncien, que se avisen para poder limpiarlos. Nosotros todo el año tenemos mosquitos, todo el año tenemos temperaturas que oscilan, calores extremos, hasta temperaturas muy bajas, tenemos mucha agua, el mosquito está con nosotros. Y con respecto al dengue, es una patología que tenemos cada vez menos casos, por suerte, porque se viene trabajando bastante bien, ya te digo, no solo del área de salud pública, sino de los municipios, y también del vecino. El vecino tomó conciencia y cuida su entorno. Hasta ahora tenemos muchos más casos de sospecha que casos positivos. Los números no cambiaron. Entre noviembre, fines de noviembre, y ahora esta primera semana de enero, solo tenemos cuatro casos que dieron positivo para den uno, que el número es bastante alentador, digamos, para la época del año. Claro. Pero seguimos, no se para el esquema ni el protocolo de febriles, y ante la sospecha de un febril, se hace la ficha, se toman las muestras, se recorre la zona donde está este febril, independientemente que dé positivo o no, y se recorre el barrio, se sigue recomendando el uso del repelente, el uso de la ropa clara con manga, si lo vamos a tener en un terreno en la costa, de algún arroyo o algo por el estilo. Eso no se paró, y no va a parar, seguimos hablando de lo mismo. La prevención es la base de la salud. Sí, y bueno, y más que nada teniendo en cuenta, a ver, las condiciones climáticas, llueve un día completo, al otro día tenemos sol, humedad, bueno, tenemos que estar atentos, ¿no? Sí, sí, para tener un mosquito, puede ponerse a 150 larvas, así que, es imposible que en una tapita de gasosa crezca un mosquito fácilmente sería imposible, que uno diga, tengo limpio mi casa, y encuentra un tachito con agua, y lo tenemos en un mosquito ahí en nuestro patio. Instalado, claro. Instalado. Así que esto vino a refrescar, que la población tome conciencia de que el vector está, no tenemos fiebre amarilla, pero el vector lo tenemos, darle tranquilidad a la gente, que no tenemos ningún caso positivo en emisiones, por eso vos lo decías muy bien, la nación se retractó, es más, referentes nacionales salieron a hablar de este tema, también bastante preocupados por la noticia, porque está bien, es algo mediático, no sé con qué intenciones, o la sé, pero no la puedo decir, porque la verdad que... Si querés la digo yo, porque viene en Alza Iguazú y Mar del Plata se caga a pedazos, pero eso lo digo yo. Exactamente, si pasamos de un millón y medio de... Según el lugar de Vicky, con esta noticia bastante desalentadora, pero bueno, nosotros estamos trabajando en la provincia para que nos visiten, para que no solo los pobladores que estamos acá, tengamos un buen pasar, sino que los que nos visitan, se lleven una buena impresión, y así lo hacemos, así que esto fue, más que nada para seguir refrescando, y para mostrarle al país, a nuestros pobladores, que nosotros trabajamos, que no es que salimos a vacunar la fiebre amarilla por esta noticia, no es que estamos limpiando los patios por esta noticia, no es que... No, nosotros seguimos trabajando, bueno, como vos lo decías, ya tuvimos charlas no solo con ustedes, no tenemos problema de hablar con ningún medio, de ningún tipo, para aclarar lo que estamos trabajando en Misiones, y esta salud pública no es solo para el Misionero, es para todo el que nos visita. No, no, si hay algo que nos consta, porque estamos en la calle, y laburamos también en la calle, es la presencia constante, de los chalecos amarillos, bueno, trabajando en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, y es muy loable el trabajo que hacen. ¿Me recordás, Roberto, por favor, dónde está ubicada la carpa, para que la gente más o menos tenga idea también, porque se puede pegar una huella. Sí, nosotros tenemos, todos los lunes, el lunes 14 va a estar en el balneario de La Manza, en el Lanús, el lunes 21 en el Brete, el 28 otra vez en La Manza, son los dos puntos, Brete y La Manza, todos los lunes. Perfecto. Porque ahí se hace actividad de deporte, hay un consultorio móvil también, hay otras actividades, otros ministerios que estamos trabajando, no solo para nuestra gente que disfrutan las playas, sino que para la gente que nos está visitando, que vea esa actividad. Y después, de lunes a viernes, todos los CAPS, obviamente recordarle a la población, y esto, déjame aclarar un ratito algo sobre la vacuna, particularmente, porque hoy tuve un comentario de un vecino, la vacuna es multidosis, o sea que algunos CAPS lo que hacen es poner días de vacuna para tomar la cantidad de población para abrir un frasquito, ¿se entiende? Entonces los CAPS tienen por ahí todos los días, pero algunos CAPS que son más chiquitos, por ejemplo, hacen vacunas los lunes y los miércoles y los viernes, entonces junta por lo menos 10 personas, porque son multidosis, y tratan de hacer eso. Pero independientemente de la multidosis, si tenemos una persona que necesita vacunarse, no le van a decir por algún motivo de urgencia, de viaje, por ejemplo, más allá de nuestra población, la persona que está pasando por la provincia, sobre todo, porque ya te digo, con orgullo podemos decir que casi el 90% de nuestra población está vacunada contra la fiebre amarilla, pero son multidosis, eso lo aclaraba hoy a un vecino, le decían, no es que no te pusieron la vacuna porque no querían, sino porque fuiste el único que fue a vacunarse, por eso te dan un día para que vayas particularmente en un CAP, pero si no hay en ese CAP, en ese mismo día, hay otros CAP que estén colocando la vacuna. Así es, bueno, mucho trabajo, mucha prevención, a visitar el CAPS, que lo tenés ahí cerca, la gente está trabajando, tenés la opción de las carpas también, que están ubicadas allí, en la zona de playas y demás, así que bueno, todo a disposición, todo más que claro, Norberto, te deseamos un gran año, mucho laburo seguramente por delante, y estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias por el espacio, gracias por poder aclarar esto, un saludo a todos ustedes. Hasta luego.